En otros temas, el Senado aprobó esta tarde, con enmiendas, la autorización para emitir 3.500 millones de dólares en bonos del gobierno de Puerto Rico. La emisión irá a pagar alrededor de 2.7 mil millones en deuda. El uso de cualquier sobrante tendrá que ser determinado por la legislatura. Sensi Mellado nos dice más. Walter y amigos televidentes, durante las votaciones del día de hoy para la aprobación de la emisión de 3.500 millones de dólares en bonos del gobierno de Puerto Rico, tres senadores populares votaron en contra del proyecto. Estos fueron Ángel Rosa, Ramón Luis Nieves y Antonio Fasal Zamora. Mientras tanto, las delegaciones del Partido Nuevo Progresista y también el Partido Independentista votaron en contra. Y ahora quieren que nosotras le asistamos empumando al palco del precipicio. Yo no sé cómo alguien le puede ver la razón de optimismo, de felicidad, en esta medida. De lo que se trata es de comprometer al país con una deuda que con todo el país va a terminar siendo imparable. Que hoy ofrecen soluciones estadométricas, que hablan con un plan de desarrollo económico y fracasado por ocho años. La enmienda aprobada durante el día de hoy autoriza al secretario de Hacienda, con el consentimiento del secretario de Justicia, a permitir que se apliquen las leyes de Nueva York y que se pueda demandar al Estado Libre asociado en cualquier tribunal estatal o federal localizado en el condado de Manhattan de la ciudad de Nueva York. Y la Cámara de Representantes se dispone a votar este próximo lunes y se supo que estos estarán aprobando la misma. Esta es toda la información que nosotros tenemos. Estos han sido para Telenoticias. Rubén Torres y Sensi Mellado regresamos nuevamente contigo, Walter.